Yo, esto es Flaviosky, del Callejón 47, ya tú sabes, con nuevo género, yo Muévete sexy, muévete sexy, un poquito mami Muévete sexy, muévete así Muévete sexy, un poquito mai Muévete sexy, mueve tu cumpu Muévete sexy, un poquito mami Muévete sexy, mueve tu cumpu Muévete sexy, vamos a darle Mai, tú sales a la oscura como una gata Fiera, sabes lo que quieres, que tú no eres mami Ninguna cualquiera, yo sé lo que tú sabes a buscar Mamacita, pues empieza, vamos a jugar Cuando que te gusta, sales a coquetear Yo sé lo que tú quieres, ma, empieza, ma Muévete así, como vamos, así, eh Galletea y tú agacha Y profetea, tú agacha Y probetea Muévete sexy, mami Dale, vamos, así que estoy bailando Muévete sexy, dale, mami Muévete sexy, así bailando Muévete sexy, dale, mami Muévete sexy, así bailando Muévete sexy, dale, mami Muévete sexy, así Como que ese, bien sensual mai Como que te gusta a ti jugar Gatita, vamos así Yo soy tu perrito Vamos así, lo hacemos bien bonito Muévete sexy, muévete mami Muévete sexy, más duro Muévete sexy, muévete mami Muévete sexy, vamos a darle ahí Muévete sexy, muévete mami Muévete sexy, duro, duro, duro Muévete sexy, muévete mami Muévete sexy, vamos ahí Tu agacha finca, mami que esta cosa, esto y brinca Mami agacha, agacha y frinca, que esto afinca Mami dale agacha, agacha y brinca Esto afinca, dale mami agacha, agacha y brinca Que esto afinca Yo, vamos ahí con este flow nuevo de verano Ya tu sabes, vamos a darle Esto es Flavioski, del Callejón 47 Cantando en Canaria, vamos a ir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!